El Estado Islámico difunde un mito ¡Me mamá el puto exceso! ¡Vamos a matarnos! ¡Vamos a matarnos! Los buenos contra malos, dime quién va a ganar El héroe que nos da, es quien nos va a salvar De nuestra independencia, por muerte más hambriento Noticia del momento, la guerra ya empezó Tu alma fue y las heridas de América Latina La imagen que nos prende, la cobertura encima La BBC no dice que va de Panestina Nunca lo entenderá, nunca lo entenderá Y nunca entenderá Razones Nunca lo entenderá Nunca lo entenderá Y justificará Sus razones Nunca lo entenderá Nunca lo entenderá Nunca lo entenderá Razones Razones Sus acciones Razones ¡Vamos! 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 La violencia Condena la violencia Condena la violencia Condena la violencia La violencia